Hola, soy el Magíster Gino García Mendoza, coordinador del Diplomado en Planificación y Gestión del Turismo Sostenible de la Universidad Antonio Río Montoya. El turismo requiere un cambio, ya que son innegables los impactos negativos generados por esta actividad. El Diplomado en Planificación y Gestión del Turismo Sostenible tiene como propósito brindar herramientas actualizadas, innovadoras y adaptadas al nuevo contexto para la gestión sostenible del turismo, desde la planificación con un enfoque participativo y de cadena de valor, en la actividad conscientes de la importancia del turismo como actividad generadora de desarrollo local. Este diplomado está dirigido a los profesionales, bachilleres de licenciatura en turismo, hotelería y otros profesionales que quieran fortalecer justamente la importancia de la planificación de desarrollo turismo en el territorio. Vamos a tener ocho cursos entre ordenación territorial, planificación y gestión del turismo, cultura y desarrollo, proyectos turísticos, diseño de experiencias turísticas, entre otras. Nuestra plana de docentes son altamente capacitados y conocidos a nivel nacional. Definitivamente cada uno de ellos tiene una experiencia a nivel nacional y va a fortalecer sus conocimientos. Este diplomado es una modalidad virtual y vamos a poder cubrir y sobrepasar sus expectativas. Los invitamos a que nos puedan contactar para brindarles toda la información que ustedes necesitan. Muchas gracias.